¿Qué es lo que nos tratamos con humildad? ¿Qué es lo que nos queda? Lo único que nos queda es que seamos pocos, pero vamos a luchar, vamos a luchar y no nos vamos a cansar, hoy, mañana, pasado y siempre. ¡Viva la libertad síndica! ¡Viva la libertad! En primera persona los tratan como a los perros, como tratan a los que tienen poco y le abren la puerta. Pero algún día, algún día, el pueblo que es soberano sabrá a dónde tendrá que acudir para un bienestar, porque soy todos unos sinvergüenza, unos granujas, unos canallas. Eso es lo que soy. Nada más que sabéis robar. Pero nada más que le robáis al pobre. Nada más que al pobre. Esas personas que tienen tanto dinero, que los desvían a paraísos fiscales, a esa gente no le dan nada. Gracias. 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 Gracias.